Nosotros también nos unimos, quiero primero decir que nosotros creemos en, reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia paciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, adoren como, donde o lo que deseen. Entonces para nosotros esta Semana Santa, en la que muchas personas recuerdan el sacrificio que hizo el Salvador Jesucristo por nosotros, nos unimos en el mismo sentimiento, que todos estamos agradecidos por ello. Para nosotros es muy importante, pero no nos recordamos una semana en específico nada más. Es decir, el sacrificio que hizo desde la última cena hasta el día que, bueno, que lo crucificaron y el día que resucitó este domingo de resurrección, para nosotros es muy importante, es el centro de nuestra iglesia, es el centro de nuestra creencia, el Salvador mismo. Entonces nosotros lo recordamos cada semana, cada semana de nuestras vidas. El domingo tenemos una reunión que se llama el Aranón Sacramental, donde nosotros recordamos por medio de los emblemas de la bendición y el pan y el agua, el sacrificio que el Salvador hizo por nosotros. Ahora nosotros más bien nos unimos o nos celebramos con las demás personas en un sentido más espiritual, personal, de meditación, de reflexión y agradecimiento por todo lo que hizo. Para nosotros representa este sacrificio todo en nuestra vida. Es decir, podemos ser niños de nuestros pecados, podemos cambiar, podemos mejorar y podemos tener la esperanza de un mundo mejor, de una vida diferente, gracias a lo que el Salvador hizo por nosotros. Él nos dio la oportunidad, no solamente de venir a vivir aquí y morir, sino que un día resucitaremos igual que él es. Entonces cuando nosotros pensamos en la resurrección de Cristo, Él resucitó siendo un hombre ya perfecto en todos los sentidos. Nosotros creemos esta parte. Cuando nosotros resucitemos, igual que estaremos libres de todo lo que nosotros nos da pesar, sufrimiento, dolor, desesperanza. Pero entonces esta Semana Santa no tiene un simbolismo más particular para usted, porque usted lo recuerda todo el tiempo. Exactamente. Bueno, nosotros sí lo que tenemos es una conferencia que se llama la Conferencia General, en la que los líderes de la Iglesia se preparan durante seis meses y nosotros coincidimos con esta conferencia en la que todo un sábado y todo un domingo tenemos cinco sesiones de dos horas cada una, en la que nosotros escuchamos mensajes inspiradores que nos lleven a esto, a reflexionar en lo que Él hizo por nosotros. ¿Esto es el sábado de gloria y el domingo de resurrección? No necesariamente. A veces puede coincidir. No, es que lo que te estaba preguntando, George, es relación estricta con las fechas de Semana Santa. Sí, es esta. A lo que me refiero es que esta conferencia puede ser en el día de la Semana Santa, como será, por ejemplo, el 31 y el primero que tendremos esta conferencia. A veces puede ser una semana después. Pero el objetivo, o sea, una de las cosas que nosotros hacemos es esto. Los líderes de la Iglesia se preparan durante todo este tiempo con ayuda y oración para poder dar a nosotros el mensaje espiritual que necesitamos. Los miembros de la Iglesia tenemos esta misma costumbre. Ayunamos y nos preparamos con preguntas y con el Espíritu para recibir el mensaje que nosotros necesitamos para mejorar nuestras vidas. Al final de cuentas lo que queremos nosotros es parecernos más al Salvador en lo que podamos. Y como sabemos, pues no somos perfectos y nos vamos equivocando. El poder nosotros reparar esta situación de los errores y equivocaciones es lo que nos da el sacrificio de Cristo. Es la oportunidad que tenemos que cambiar e irnos perfeccionando poco a poco a nuestro ritmo personal. Entonces nosotros lo que hacemos es que el domingo de Semana Santa, ese sí, el domingo de Resurrección, la mayoría de los obispos o de los miembros de la Iglesia, los líderes que tenemos, preparan mensajes que van enfocados a esto. A reflexionar, meditar y agradecer sobre lo que el Salvador hizo en todas las iglesias en el mundo. Entonces nosotros nos preparamos para eso y entonces en la tarde, digamos, del domingo, tenemos reuniones familiares, visitamos a alguien que es enfermo, tratamos de tener actividades como familia, meditar, pensar, reflexionar sobre los cambios que nosotros podemos hacer y lo agradecidos que estamos de todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros se mejoremos. Pero en realidad un día en especial, o esta semana que sea diferente a las demás, no, solamente en un sentido más de meditación, de reflexión, pero en realidad nosotros lo hacemos cada domingo, cada semana del año. ¡Gracias!